Quisiera darle la bienvenida a cada uno de los que se encuentran a mi mano izquierda, primeramente al señor Ricardo Bonilla González, presidente de FINDETER, economista de la Universidad Jorge Tadeo y especialista en empresas multinacionales latinoamericanas y andinas de la Escuela Empresarial Andina. Tenemos con nosotros también a Marta Pérez, directora del equipo de inversión de deuda en infraestructura con sede en Nueva York, responsable del inicio y ejecución de inversiones en todos los sectores de las Américas. Además, tenemos a Paula Caballero, directora regional para América Latina de The Nature Conservancy. En este puesto, ella dirige un equipo de más de 300 personas en 16 países desde México hasta Argentina para desarrollar nuevas y audaces estrategias que permitan la conservación de la biodiversidad del mundo. Tenemos también con nosotros a Blanca Antisar, directora de consultancy en ISLE. Y ella trabaja y es profesora en la Universidad de College de Londres, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas y aguas residuales en todo el mundo. Además, tenemos con nosotros también a la señora Rachel Moses, embajadora mundial de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y directora ejecutiva de Caribbean Climate Smart Accelerator. Además, tenemos a Giselle Ruiz, quien es la directora general de Intel para Latinoamérica, con más de 25 años de experiencia en tecnología y su carrera también incluye cargos desde Argentina hasta México, donde se desempeñó en varias áreas asociadas a las ventas consumidor, marketing, canales de distribución y de desarrollo de ecosistemas. E igualmente, tenemos también al señor Bruno Ramos, director regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, para la Región de las Américas, agencia especializada de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así que, como ven, tenemos un súper excelente, poderoso panel para conversar de los retos de la infraestructura y para quienes nos acompañan desde nuestras redes sociales, también pueden interactuar con nosotros. Si quieren más información de quiénes son ellos, visiten la página web del evento. En este momento, haremos dos rondas de presentaciones, siguiendo el mismo orden de intervenciones. Y si tenemos tiempo, al final, tomaremos, tal vez, algunas preguntas de la audiencia. Sin más, me permito iniciar la conversación en torno a tres desafíos importantes, todos igualmente relevantes. Y empezamos con el primero, que es inversión en infraestructura. En efecto, Latinoamérica y el Caribe han invertido menos en infraestructura que otras regiones en desarrollo en las últimas décadas. Y también sabemos que se necesita más inversión si la región quiere acelerar esa transición energética y descarbonizar diferentes áreas. Y aquí, entonces, vamos a unirnos al panel. Vamos a generar la primera pregunta para el señor Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Quisiera conocer, desde el fin de ter, cuáles son esos retos, esas barreras que se enfrentan en la preparación y la financiación de proyectos de infraestructura sostenible a nivel subnacional y a niveles municipales. Cuéntanos. Gracias por esta invitación. Bienvenidos todos los panelistas. Un saludo a todos los presentes. Entonces, América Latina está excesivamente centralizada. Al estar excesivamente centralizada, las inversiones se han focalizado, sobre todo, en ciudades grandes y algunas medianas ciudades. Pero cuando uno va a la Colombia profunda o al Perú profundo, lo que se encuentra es una enorme dificultad de que en cualquier municipio se pueda estructurar un proyecto de infraestructura, se tenga la capacidad para estructurar y obviamente para conseguir recursos y para ejecutar los proyectos. Entonces, uno se encuentra con proyectos que en varias partes se han hecho dos, tres veces y después no funcionan. Lo tenemos en infraestructura de agua, los tenemos en infraestructuras eléctricas, los tenemos en la falta de vías, de vías terciarias. Entonces, hay muchas dificultades de cómo aterrizar. A América Latina le tocó volver a mirar la provincia. Y ese volver a mirar la provincia es llevar capacidades, capacidad de estructurar proyectos, capacidad de ejecutar proyectos y que las bancas de desarrollo dirijan cada vez más recursos hacia financiar esas pequeñas infraestructuras que son las que terminan construyendo el país profundo y que terminan vinculando al país profundo con las ciudades, con las grandes ciudades que hoy controlan la política. Entonces, necesitamos que las grandes vías lleguen allá, que llegue el método férreo, que llegue el método fluvial, todo tipo de movilidad sostenible, pero que en ese país profundo existan vías terciarias, existan mercados perfectamente diseñados, que su producción pueda salir al mercado y que puedan construir una buena infraestructura educativa, de salud, de agua. Si construyeron una buena infraestructura de agua, están construyendo el mejor sistema de salud pública. Allá es donde hay que llegar. Gracias. Y me quedo con varias cositas. Mirar la provincia, llevar capacidades y vincular el país profundo con donde se toman las decisiones. Interesante y de hecho se enlaza con nuestra siguiente intervención, Marta. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo pueden los inversionistas privados trabajar con mayor efectividad junto a los gobiernos? Tal vez lo más importante es la involucración temprana. Cuando los gobiernos y las administraciones empiezan a redactar los contratos de concesión, de PPA, ahí es donde tenemos que estar nosotros, donde tiene que estar la banca multilateral, para poder aconsejarles si esas cláusulas que están redactando son bancables o no son bancables. Hemos visto muchas veces que los contratos salen, hay licitaciones, nadie se presenta y al final ahí perdemos todos. Pierde el sector privado, pero pierde también el sector público y sobre todo pierde los países. Todos los contratos que él está diciendo no se construyen y por eso es muy importante que haya ese diálogo desde bien al principio. La otra cosa que es muy importante también donde se nos consulte al sector privado, y de este lado yo estoy hablando como inversionista de deuda, es que se hagan esos sondeos de liquidez. A veces los gobiernos son muy ambiciosos, quieren sacar a licitación paquetes de contratos de 10, 12 carreteras, y no hay tanta liquidez en el mercado, con lo cual los financiadores decidimos ponernos del lado de los contratos que son mejores o de los que tienen un concesionario un poco más fuerte, mientras que otros contratos no van a salir adelante y no necesariamente los que tienen el concesionario más fuerte son los más importantes para el país. Con lo cual creo que es importante que se haga estos sondeos de liquidez para entender cuánto dinero hay para poder dar al mercado en ese año particular y de ahí un poco programar cuántos paquetes se sacan. De nuestro lado, y aquí hablo de los como inversionista institucional, pero también desde el lado de los bancos e incluso desde el lado de los desarrolladores, algo que sí es importante por el lado de los gobiernos es que nos den estabilidad regulatoria, sobre todo para inversionistas como nosotros, donde estamos dando préstamos a 20, 30 años, sabemos que los gobiernos van a cambiar, que las cosas van a cambiar en cada uno de los países, pero lo que sí es importante es que haya estabilidad regulatoria, que las reglas no cambien en mitad de un contrato, que estemos en el año 10 y lo que nos habían dicho que iba a pasar de repente no pase. Entonces eso es extremadamente importante. La otra cosa que yo creo que también es importante de nuestro lado es que haya mucha transparencia a la hora de otorgar contratos. La región ha estado excesivamente expuesta a corrupción, por lo tanto yo creo que los gobiernos han aprendido muchísimo de eso, cada vez hay mucha más transparencia a la hora de entregar contratos, no hay esos contratos a dedo que antes veíamos tanto, pero totalmente algo muy importante en el momento que se empieza a haber rumores de que tal vez ese contrato no se entregó de la manera más limpia, todo el mundo se da un paso hacia atrás y decide no financiarlo. Y de nuevo son otros dos años hasta que el contrato puede volver a salir. Mira, es muy importante lo que has dicho, sondeos de liquidez teniendo en consideración un involucramiento temprano. Esto definitivamente nos está diciendo que sí, Latinoamérica tiene que invertir más, pero tiene que invertir mejor, de una manera que en realidad fomente ese crecimiento económico que estamos buscando. Y para alcanzar ese objetivo, cómo abordamos los temas de cambio climático es fundamental. En América Latina y en el Caribe se necesita promover esa infraestructura eficiente y limpia, además de empoderar a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones informadas sobre la cantidad y la calidad de los servicios de infraestructura que demandan. Y con esto, Presidente, me lleva entonces a darle la bienvenida también a nuestra otra panelista, Marta. Marta, ¿tiene América Latina y el Caribe una ventaja comparativa en términos de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, considerando sus condiciones físicas y socioeconómicas? Buenas tardes a todos y gracias por esta invitación al BID y a mis compañeros en el panel. Sin duda, América Latina tiene una dotación única en cuanto a ese capital natural, también capital social. En aras del tiempo, no resumiré todos los números que conocemos de la gran biodiversidad y las riquezas que tenemos, pero permítanme recordarles que América Latina tiene el 32% del agua fresca a nivel mundial, más que cualquier otra región del mundo. Y gracias a esa riqueza, nosotros somos una gran fuente de alimentos. Hoy en día, América Latina representa el 45% del comercio internacional neto agropecuario, y por solo dar un ejemplo, la Cuenca del Plata es el mayor exportador de commodities del mundo. Estos son cifras económicas, pero esa riqueza económica se sustenta en una riqueza ambiental. Y el mensaje que tenemos claro es que esa riqueza ambiental está amenazada y que por razones económicas y sociales estamos llamados a responder y a buscar revestir patrones y tendencias de degradación, de deforestación, para salvaguardar ese patrimonio económico de la región. Entonces, nosotros hablamos cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza de sostenibilidad, que entendida muy sencillamente es simplemente las inversiones, las soluciones, las iniciativas que buscan crecer de una manera que se refuerce esos tres capitales, económico, social y ambiental. Eso es todo. Y las soluciones basadas en la naturaleza no es nada diferente que usar en el buen sentido de la palabra la naturaleza, ese capital natural para logros económicos sociales. Y en una región que tiene esa preponderancia de los recursos naturales para el tema económico, para el tema social, yo diría que sí, en efecto, tenemos una ventaja comparativa, pero tenemos que capitalizarla creciendo los portafolios de inversión en soluciones basadas en la naturaleza. Como mencionaba Ricardo, inversiones, por ejemplo, en agricultura regenerativa, inversiones en agua, que son inversiones en salud, en seguridad hídrica. Es además, como demostraré más adelante, un muy buen negocio, pero también da réditos importantes en materia de cambio climático. Son inversiones climáticas. Un estudio de TNS muestra que un tercio de las acciones de mitigación que necesitamos para alcanzar la meta de París, de mantenernos por debajo de dos grados, un tercio se logra a través de estas soluciones basadas en la naturaleza. Pero la única manera que vamos a capitalizar esa ventaja comparativa y que vamos realmente a jugar como nos corresponde como región a nivel global es si cambiamos el enfoque y la mentalidad. Tenemos que tener una visión de largo plazo y una visión integral al momento de evaluar el retorno a la inversión de donde colocamos el capital. Yo creo que el sector financiero está llamado a realmente incrementar la cartera de inversiones no solamente en soluciones basadas en la naturaleza, sino las inversiones que necesitan los sectores productivos para hacer la transformación que se necesita en el sector agropecuario, en el sector urbano, en el sector transporte, en el sector energía. Para ello se necesita financiación, opciones de inversión con una visión de largo plazo, una asesoría especializada y ante todo un capital paciente que pueda financiar esos costos iniciales de la transformación productiva y de la inversión en infraestructura verde. Esta es la manera que nosotros salvaguardamos esos tres capitales y logramos realmente que esa ventaja comparativa muy importante que tiene la región nos dé los rendimientos a corto y largo plazo que amerita y que la región, como bien lo dijeron quienes me han precedido, necesita. Muchísimas gracias. Definitivamente es una delicia escucharte, sobre todo indicando que el capital, la riqueza ambiental, la riqueza económica, que nuestros sectores deben ir adaptándose. Opciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza son claves y para eso definitivamente tenemos que innovar. Y por ello quisiera ahora preguntarle a Blanca, teniendo en consideración que la infraestructura sostenible e inclusiva es requerida en Latinoamérica y el Caribe, de eso no tenemos duda, y que es esencial innovar, ¿cómo crees tú que podrían innovar los proveedores de servicios de agua, energía y transporte en América Latina? ¿Cuáles son esas áreas de la innovación que pueden tener un mayor retorno en las ganancias de productividad y calidad de los servicios? Pues muchas gracias, Rosalina, y muy buenas tardes a todos. Gracias al panel que comparto esta tarde. Efectivamente, necesitamos innovar. Hemos oído durante el día de hoy todos los retos a los que se enfrenta Latinoamérica, yo no los voy a repetir, son muchos, y necesitamos innovar desde el principio. Considerar aspectos de inclusión es muy importante, innovación en las tecnologías y también en sus usos. Educación a todos los niveles, como ya se ha mencionado anteriormente, aplicación de modelos de negocio innovadores que tengan en cuenta una economía circular y nos permitan la adopción de soluciones verdes, de soluciones digitales, la aplicación de modelos institucionales diferentes que faciliten las decisiones económicas en las inversiones y la eficiencia en las operaciones para que los startups se puedan integrar de una manera adecuada. En ISLE, la empresa en la que trabajo, hemos desarrollado plataformas de innovación, aceleradores de startups e instrumentos financieros asociados a un sistema de apoyo técnico, que es único, para acelerar la adopción de soluciones innovadoras en el sector, particularmente en el sector de agua y saneamiento. En paralelo, hemos desarrollado ecosistemas, tanto globales como locales, alrededor de la implantación de estas innovaciones que voy a mencionar brevemente y que estamos intentando de atraer e implantar aquí, por supuesto, adaptándolas a América Latina. Una de estas innovaciones es la plataforma de innovación TAC, o Technology Approval Group, que hemos desarrollado hace más ya de 10 años en el Reino Unido y que de ahí hemos trasladado a todos los continentes en los que operamos. En los últimos 10 años hemos trabajado con un total de más de 300 usuarios, principalmente los proveedores de servicios de agua y saneamiento. Hemos evaluado más de 10.000 tecnologías innovadoras y más de 1.500 de esas tecnologías han sido presentadas en frente de esos operadores de servicio. Unas 200 ya han sido comercializadas. La comercialización, como se mencionaba anteriormente, o la adopción, es todavía un reto y vemos muchos pilotos que se repiten, que se repiten y soluciones que no se llegan a adoptar. Nosotros lo que estamos potenciando con esta innovación es acelerar esa adopción. Hemos asegurado más de un billón de dólares de inversión externa para apoyar a esas tecnologías. Otra innovación es un acelerador de startups, el W.E.L., que es el Water Innovation Living Lab. Lo hemos lanzado hace menos de un año en Italia y con este acelerador hemos identificado ya casi 100 startups globales. Desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México, Alemania, Holanda, hasta Sudáfrica y Australia. De esos hemos seleccionado 10 a los cuales estamos apoyando actualmente. Otro instrumento financiero es el Trail Reservoir que hemos desarrollado y lanzado hace más de un año ya. Y para ese Trail Reservoir los indicadores en línea con las agendas de cambio climático. Estamos intentando apoyar a más de 10 pilotos por año a escala real. Desplegando un millón de dólares durante el primer año y nuestro objetivo es reducir los tiempos. Desde la etapa del piloto a lo que es la etapa de implantación en al menos un 80% del tiempo. Reducir también las emisiones de carbono al menos en 120.000 toneladas de carbono el primer año. Desde mi punto de vista es fundamental alinear nuestra estrategia regional con una agenda verde, pero también con una agenda digital. Para ello ya estamos en América Latina. Estamos lanzando el Trail Reservoir a la vez que hablamos en Brasil. Y estamos enfocándonos en esa agenda de cambio climático. Con una gestión del agua, de la energía, con la provisión de servicios en los barrios, en las zonas rurales, en las zonas periurbanas, en asentamientos informales, en fin, en aquellas regiones o zonas en las que es más difícil llegar al consumidor final. Para terminar, mi primera pregunta. Nuestro objetivo en la región es implementar nuestra iniciativa W.E.L. El Water Innovation Living Lab. Para poder dinamizar la entrada de startups y crear también vínculos entre esos startups y los proveedores de servicios de agua y saneamiento. Y para eso vemos al banco como un aliado fundamental. Gracias. Gracias. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta lo que escucho. Porque la gente dice que la innovación es complicada, que no está pasando la innovación. Y aquí hay un ejemplo clarito. Tenemos 10.000 startups que ya se han evaluado. Está pasando en el resto de las regiones del planeta. Está pasando en Latinoamérica. Y una de las áreas que también requiere muchísima innovación son las transiciones justas. Y contamos ahora con Rachel para que nos cuente un poco qué está pasando en transición energética en el Caribe. Sabemos que nuestros países caribeños dependen en gran medida de la importación de combustibles fósiles para la generación de electricidad, para el transporte también. Y esta dependencia los expone a las volatilidades en precios que ya todos conocemos. Y en este contexto, quisiéramos saber qué puede hacerse de forma diferente, diferente, para acelerar la acción climática en el Caribe. Y si pudieras comentarnos algunos ejemplos muy concretos, positivos de lo que está pasando por allá. Por supuesto, y muchísimas gracias por invitarme. Hay varias cosas que se pueden dar. Y todos conocemos ya los desafíos. Tenemos prioridades en competencia, tenemos necesidad de capital inicial, el rendimiento que buscan los inversionistas a nivel comercial. Y típicamente esos proyectos no son suficientemente preparados para dar esos rendimientos o sostenerlos. Tenemos un mercado fragmentado. Y todas estas cosas se traducen en que hay oportunidades para colaborar, colaborar entre todos los países insulares, para que aglutinemos proyectos conjuntos que sean así más atractivos para los inversionistas institucionales. También nos da la oportunidad de dar un paso hacia atrás y mirar el mercado como un todo. Cosas como el hidrógeno verde y el BID ha dado mucho apoyo preparando datos, ayudándonos con estudios, analizando cómo podemos amalgamar todo el mercado para atraer inversiones en hidrógeno verde. Tenemos muchísimos recursos, tenemos potencial de energía solar, energía eólica, tenemos mucha energía geotérmica. Y lo que tenemos que hacer es buscar colaborar entre los sectores público y privado para utilizar estos recursos para crear lo que queremos considerar un mercado de exportación único para hidrógeno verde en Caribe, usando recursos del Caribe Oriental, Caribe Norte y recursos del Caribe del Sur y colaborar en la explotación. Y es lo que queremos hacer. Lo positivo de esto es que ya tenemos clientes integrados, ya le damos servicios a la industria de las aerolíneas, tenemos mucho turismo, tenemos ya clientes en exportación. Así que podemos ayudarlos a ellos con su transición energética al mismo tiempo que nosotros nos centramos en nuestra transición energética. He escuchado muy buenas ideas sobre lo que está dándose y es bueno ver que todo esté avanzando en sintonía. Pero es importante que hagamos avance en cada paso y que sigamos impulsando estos acuerdos. Hidrógeno verde, soy una apasionada del hidrógeno verde y es clave lo que ha dicho Raquel, tenemos que pensar en la colaboración estratégica, colaborando y hago el énfasis en la colaboración porque definitivamente esta lucha no la ganamos solos, nos necesitamos a todos para avanzar. Y otra parte importante del avance de la infraestructura sostenible es la transformación digital, la conectividad, la digitalización para la prosperidad y el crecimiento que requiere muchísimo esfuerzo. Y para hablar de este tema quisiera que Giselle nos contestara cómo visualiza el futuro de las tecnologías digitales, la innovación, la sostenibilidad de la infraestructura en Latinoamérica en medio de una revolución tecnológica que está en curso. Nadie nega que esta revolución tecnológica llegó aquí para quedarse, pero asociada a los servicios de infraestructura. ¿Cómo lo ves y cuáles son las tendencias claves? Bueno, buenas tardes a todos, agradezco la invitación del BID y a todos mis compañeros acá del panel. Evidentemente todos hablaron de los desafíos de América Latina en términos de implementación de tecnología también tenemos ciertos desafíos. América Latina es una de las regiones que está más atrasada, por colocar de alguna manera, en términos de la implementación de las grandes tecnologías emergentes, específicamente en materia de las tecnologías que van a mover, por ejemplo, la movilidad autónoma, por ejemplo, la movilidad autónoma es el caso también. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de la asignación del espectro 5G, de la tasa más baja que tenemos en la región de pilotos para transporte autónomo, definición de estándares en esta materia, por ejemplo, seguridad. Entonces tenemos definitivamente algunos desafíos, pero se presenta también una gran oportunidad. ¿Por qué? América Latina tiene una población de 660 millones de personas, personas que están conectadas. El 74% de las personas en América Latina tienen acceso a Internet, hacen uso de Internet, frente a 60% globalmente. Somos, de acuerdo a la ONU, la segunda región más urbanizada del planeta. Entonces todo esto presenta una serie de oportunidades al mismo tiempo también. En términos del ecosistema tecnológico, la región también, las últimas décadas, ha mostrado un cierto atraso. Pero vemos los últimos años varias empresas, grandes empresas de tecnología globales, instalándose en la región, expandiendo su presencia, invirtiendo en la región. Desde 2019 hemos visto también un flujo de capital de riesgo en aumento, lo cual ha estimulado y exponenciado de alguna manera el ecosistema de startups. Se ha hablado mucho de innovación y lo vemos en una serie de segmentos, especialmente en la región, en las áreas de e-commerce y de fintech. Y particularmente durante estos últimos años de pandemia, un crecimiento por grandes sectores de la población que han tenido, por ejemplo, su primera transacción digital en los últimos años. Todo esto representa una oportunidad, hemos visto un crecimiento de los unicornios latinoamericanos. Hoy estamos hablando de más de 46 empresas que tienen como esencia el propósito de innovar para resolver grandes problemas de la región. El diálogo, me preguntaste sobre el diálogo sobre la sostenibilidad de infraestructura. Es clave. ¿Por qué es clave? Porque vemos que la demanda ciudadana seguirá creciendo y ejerciendo básicamente una mayor demanda, una mayor presión sobre las infraestructuras esenciales de la región. Aquí estamos hablando, por ejemplo, para traer algunos datos, desde el punto de vista de transporte, la propiedad de automóviles, automóviles creciendo del 3% en la década de los 90 hacia 30%, hacia 20-30. La demanda por energía se va a duplicar hacia 20-30 por básicamente la demanda de iluminación, calentamiento de agua, la demanda de la industria. Entonces, en este contexto de demanda necesitamos básicamente de la tecnología. En la próxima pregunta voy a responder un poco más sobre esas tecnologías. Las tecnologías tienen un papel fundamental en que esa infraestructura sea básicamente sostenible y es esencial para el crecimiento sostenible de la región. Hay desafíos, hay oportunidades. Me fascinó el número 74% de acceso a Internet, más que en el promedio global. Y justo con ese aporte quisiera invitar a nuestro último panelista de esta primera ronda de preguntas. Bruno, con esto presente y siendo este prácticamente tu campo, ¿qué está haciendo la UIT para mejorar la infraestructura de conectividad en Latinoamérica? Creo yo que ese 74% algo ha tenido que ver en ello. ¿Y cuáles son esas acciones y recomendaciones de política que tendrían mayor impacto? Muchas gracias, es un gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación del Banco también, es una felicidad discutir este punto con ustedes. Es una pregunta muy amplia, pero yo voy ya a proponer la respuesta. Trabajo con los estados de forma a apoyar la elaboración de políticas públicas a largo termo. ¿Por qué esto? Me explico. Somos siempre dependientes, nuestro secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que en el trabajo de implementación para los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, la Secretaría de Naciones Unidas debe apoyar a los estados que van a ser los que van a implementar los cambios para atingir los objetivos. Entonces, nuestro trabajo es más trabajar con las administraciones de forma a tener políticas públicas concretas para este tipo de acción. Y en el campo donde es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que trabajamos con tecnología, información y comunicación, en términos de conectividad, entonces, sería posibilitar a los estados tener políticas públicas concretas. Has dicho la cuestión de previsibilidad, transparencia, la cuestión de tener políticas para inversión del sector privado a largo término. Entonces, si no tenemos una estructura básica buena, no vamos a tener la inversión del sector privado, que es el sector que va a hacer la inversión en términos de conectividad. Yo puedo dar, en poco tiempo, algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, en la cuestión de implementación, despliegue de redes 5G, que hoy en día son la gran discusión de los estados. Si no tenemos una planificación concreta de cómo podemos, los BID públicos de frecuencia, utilizar los recursos en términos de posibilitar que estos recursos vuelvan para la implementación de la inclusión de las personas, no van a ser eficaz. Si no tenemos un pensamiento amplio en las políticas públicas de incluir la cuestión de seguridad, incluir la cuestión de capacidad de las personas de utilizar el servicio, si no incluimos con esta visión holística todo lo que se pasa en el sector, en términos de tener una estructura reguladora y legal que va a soportar esto, entonces va a ser un poco más difícil esta implementación. Entonces, mi mensaje, el primer mensaje es trabajar para que los estados de nuestra región de América tengan una visión de más largo término y posibiliten la inversión del sector privado bajo una estructura regulatoria y legal más moderna. Uno de los elementos claves que nos acabas de compartir es el rol que tiene la cooperación internacional para facilitar que esas políticas, que la creación de la política se dé de forma transparente, a largo plazo, involucrando a todos los sectores, conectividad inclusiva. Ahora bien, quisiera regresar a uno de los datos que nos compartió el doctor Amar al inicio de este panel. Él nos indicó que el 3.12% del Producto Interno Bruto durante 10 años se necesita en inversión en infraestructura en Latinoamérica para avanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso nos trae nuevamente, ¿dónde es Ricardo? Ricardo, ¿cuál crees que debería ser el rol de la banca pública y de desarrollo como para colaborar con los financiadores privados en la provisión de servicios de infraestructura digital y sostenible? Bueno, nosotros nos encontramos con dos problemas claves. En general, los países de América Latina no se han podido integrar físicamente. Es decir, no tiene buena movilidad, una movilidad multimodal. Entonces, físicamente no se han podido integrar. Y cuando llega el mundo digital, encuentra una oportunidad única. Es integrar digitalmente. La pandemia nos enseñó que cuando uno mira ese otro país que no está conectado digitalmente, las brechas sociales se ampliaron. Y hoy necesitamos reintegrar al país. Y el mejor mecanismo está en cómo lo integramos digitalmente. Es más fácil integrarlo digitalmente que integrarlo físicamente. Pero para eso necesitamos hacer grandes inversiones en fibra óptica, en comunicación inalámbrica, en aumentar la velocidad y en garantizar la sostenibilidad del sistema. Nada sacamos... A mí me gusta mucho la información que aquí se dio. 64% tiene acceso digital. Todo el mundo tiene celular. Pero, ¿cómo le garantizamos que sea sostenible? Que la señal vaya a todos lados y que las personas puedan efectivamente navegar. Porque de eso se trata. Integrarlo digitalmente. Entonces, aquí la banca de desarrollo, ¿en qué tiene que actuar? En fortalecer la inversión en fibra óptica, en comunicación inalámbrica, en aumentar el Wi-Fi, en garantizar la mayor velocidad y sostener todo este proceso. Eso es. Por ahí es que actuar. Gracias, don Ricardo. Ahora, Marta, ¿existe alguna otra forma, crees tú que existe alguna otra forma de capital u otros instrumentos financieros para que sean más útiles en el desarrollo de esta infraestructura digital? y, ¿cuáles crees tú que sean esas instituciones financieras internacionales que podrían aportar al proceso? Teniendo en consideración también las diferentes jurisdicciones que hay en Latinoamérica. Hace como cinco años, más o menos, si mirábamos cómo se financiaban la mayoría de los proyectos, había una gran diferencia entre las financiaciones en Latinoamérica y las financiaciones en el resto del mundo. Podemos hablar Europa o Estados Unidos. En Latinoamérica se consideraba una jurisdicción extremadamente compleja, con lo cual las estructuras financieras tenían que ser sencillas. Eso ha cambiado muchísimo. Hay unas grandes fuentes de liquidez. Originalmente eran solamente bancos comerciales, bancos comerciales locales o internacionales, acompañados por las multilaterales. Ahora vemos que han entrado institucionales, inversionistas institucionales, como es, por ejemplo, en el caso de Allianz Global Investors. Estamos viendo cada vez más fuentes y cada vez más competencia, lo cual ayuda muchísimo a la hora de las tasas. La competencia, oferta, demanda hace que las estructuras cada vez sean más baratas, pero que también del lado de los proyectos, del lado de los clientes, puedan exigir mejores términos estructurales. Por otra parte, estamos atravesando una época de una inestabilidad macroeconómica, prácticamente en cada uno de los diferentes países, lo que hace que el papel de las multilaterales cada vez sea más importante. Hace un par de años, te habría dicho, bueno, en determinados países no necesito para nada que tener un apoyo de una multilateral. Ahora son el mejor compañero de viaje que podamos tener. Y creo que eso es importante, gran parte ha sido por el hecho de la inestabilidad macroeconómica en los países, pero también, por ejemplo, en el caso del BID, las personas que trabajan allí son tan capaces y tan creativas a la hora de reinventarse continuamente en cómo apoyar y en darnos a los inversionistas como nosotros las estructuras o el apoyo que necesitamos en cada una de las jurisdicciones. Entonces, bueno, creo que eso es bastante importante. Otra, me hablabas de qué otro tipo de estructuras o fuentes de capital, ahora que está tan de moda el blended finance, tenemos países, tal vez América Latina se puede dividir entre los países donde la banca comercial o las institucionales podemos entrar de manera prácticamente directa o aquellos países ya más en América Central, el Caribe, donde, pues, por el punto de vista de rating crediticio, la calificación de riesgo hace que sea un poquito más difícil. Ahí es estupendo que a través de productos como blended finance los inversionistas puedan estar financiando esos proyectos que todos necesitamos. Tu respuesta nos deja estabilidad, apoyo, colaboración, teniendo en cuenta los altos niveles de estrés hídrico que hay en nuestras zonas productivas y en algunos casos limitado acceso a agua potable de forma segura. Me gustaría preguntarte sobre todo cuál sería esa ventaja de contar, Paula, con soluciones basadas en la naturaleza, en los planes de inversión nacionales y cómo contribuye esto a generar la resiliencia a largo plazo. pero también cómo hacer que los hacedores de política me quito mi sombrero, no estoy aquí, cómo hacer que los hacedores de política hagan caso para implementar esos planes de inversión con soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias. Una pregunta de gran relevancia para la región y creo que la evidencia está ahí. Yo creo que hoy en día se entiende que esas soluciones basadas en la naturaleza son socialmente aceptables y rentables en términos no solo financieros sino también económicos. Hay muchos estudios que han demostrado que invertir en infraestructura verde o infraestructura natural puede ser hasta un 50% más barato que infraestructura tradicional y además proporciona un 28% de valor añadido si contabilizamos por ejemplo lo que son los dividendos en términos de almacenamiento y de captura de carbono. Hay estudios que demuestran que los gobiernos y los inversionistas podían ahorrar anualmente hasta casi 250 mil millones de dólares al año. Entonces invertir en soluciones en este tipo de soluciones dar réditos a corto y sobre todo a largo plazo en términos de resiliencia manejo de riesgos incluso manejo de riesgos reputacionales dividendos sociales de gran importancia y oportunidades de nuevas inversiones. Quiero se habla de seguridad hídrica y varios han hecho referencia al tema de agua así que les voy a dar dos ejemplos de ese contexto de seguridad hídrica para entender cuál es la evidencia que necesitan estos tomadores de decisiones. En la cuenca alta del río Cinto que le da el 10% del agua a la ciudad de Quito cada inversión de un dólar en un manejo sostenible de la cuenca a través de mejores prácticas agropecuarias restauración conservación cada uno de esos dólares se traduce en un beneficio de 2.15 dólares por menores costos de tratamiento conducción de agua etcétera. Entonces ahí hay una inversión que paga. Ahora miremos un ejemplo opuesto todos recordamos en el 2014 o 2015 la sequía tan complicada que vivió Sao Paulo. Se estima que los costos de esa sequía ascendieron a 1.6 billones de reais. Pues bueno si se hubieran implementado este tipo de soluciones como las que estaba mencionando el río Cinto se calcula que ese costo hubiera sido menor en un 28% porque hubiera sido menos severas las reducciones de los flujos base. Al calcular el costo beneficio de este sistema el valor presente habría sido de 144 millones de reais y si incluimos esos beneficios de carbón este valor se incrementaría a 632 millones y la realidad es que hoy en día a nivel global el 32% de las cuencas abastezadoras de agua para las ciudades o sea para los lugares más productivos donde se concentra el PIB de los países están enfrentando unos niveles preocupantes de estrés hídrico y sin embargo frente a estos números contundentes que demuestran la costo de efectividad a corto y largo plazo la realidad es que las inversiones en este tipo de soluciones no están dando el ritmo que se necesita anualmente se están invirtiendo como 600 mil millones de dólares en el área de agua y saneamiento y de este en soluciones basadas en la naturaleza menos del 1% esto no es sostenible no ambientalmente esto no es sostenible económica y socialmente entonces yo creo que hay un llamado que si queremos atender las crecientes sequías las inundaciones los problemas en cómo se va a suministrar el agua en una región como América Latina estamos llamados a conjugar esos tres capitales natural social económico en soluciones basadas en la naturaleza con el liderazgo del sector financiero contundente de tu mensaje Paula y para todos los representantes de los diferentes ministerios de economía y finanzas repito 50% más barato implementar infraestructura con soluciones basadas en la naturaleza 28% menos costoso poder enfrentar eventos climáticos extremos gracias por esto ahora me encantaría preguntarle a Blanca cuáles son esos desafíos principales para la innovación y si tuvieras que mencionar algunas restricciones estas cuáles serían pero también queremos saber qué experiencias exitosas nos puedes contar de innovación adoptada en nuestro Latinoamérica y Caribe nos está quedando poco tiempo así que los invito a que podamos ser más concretos en las respuestas pues muchas gracias y comparto todo lo que se está mencionando hasta este momento a mí me encantan las soluciones basadas en la naturaleza Paula como ya te he dicho anteriormente pero uno de los problemas que vemos y por eso las iniciativas innovadoras que estamos lanzando en todos los países y también queremos lanzar aquí en Latinoamérica es esos grandes ciclos que el proveedor de soluciones de agua y saneamiento en el campo en el que yo me enfoco necesita para comprobar que una tecnología hace lo que decimos que hace antes de adoptarla antes de hacer la inversión final y el problema con las soluciones en línea a la agenda verde y las soluciones basadas en la naturaleza es esos grandes ciclos de tiempo que necesitan a contrario con la agenda digital las soluciones digitales normalmente necesitan ciclos mucho más cortos y vemos que la adaptación normalmente se realiza en tiempos muy cortos menos de un año mientras que de este lado pueden ser años antes de que se adopten tenemos que cambiar eso para cambiar eso nosotros como ya he mencionado anteriormente hemos lanzado diferentes iniciativas ahora en América Latina estamos lanzando el trial reservoir enfocado al cambio climático pero también enfocado a lo que es la gestión de infraestructura de agua de energía porque para generar energía necesitamos agua y para tratar el agua y saneamiento necesitamos muchísima energía entonces no podemos ir separados tenemos que ir conjuntamente enfocándonos en ambos las barreras de la innovación pues muchas veces lo que sucede es que comenzamos con una mala elección de la innovación también es un malo entendimiento claro del valor añadido que puede apartar a esa innovación una falta de patrocinio por parte del ejecutivo una falta de procesos dentro de lo que son los usuarios finales de esa innovación sobre cómo innovar un rechazo a lo nuevo a lo desconocido particularmente el sector del agua es muy averso al riesgo y por las razones bien justificadas por parte de los startups es el desconocimiento muchas veces de cómo funcionan estos servidores estos proveedores de servicios de agua y saneamiento entonces necesitamos mecanismos que traigan a la mesa las diferentes partes que traiga el startup que traiga el inversor que traiga el usuario final a todos y para eso estamos haciendo los grandes esfuerzos aquí en América Latina ya hemos traído el Technology Approval Group el TAC lo lanzamos en Ecuador hace unos años y estamos trabajando directamente con compañías de agua en el mayor caso privadas pero también nos estamos enfocando y queremos acercarnos a las públicas para traer ese modelo de negocio esa forma de trabajar para identificar cuáles son las innovaciones que pueden ayudar al usuario final a gestionar los grandes retos a los que se enfrenta por otro lado con el Trailer Reservoir estamos intentando dar ese apoyo a las startups para poder entrar al mercado con un riesgo mucho menor me voy a quitar ahora por un momento el gorro como bien has dicho de consultora y me voy a poner el gorro de educadora de académica pero también como mujer como madre como madre de una hija estamos hablando mucho de digitalización las cifras que se están moviendo están indicando que los skills las habilidades que vamos a necesitar en el futuro incluyen en un más del 90% el STEAM las ciencias tecnología ingeniería matemáticas sin embargo cuando vamos a los colegios las niñas que eligen esas ciencias son menos de un 30% por lo tanto si estamos mirando a un futuro en el que queremos una diversidad una inclusión también de género y queremos ser más innovadores ya está superprobado que la innovación se beneficia siempre de una diversidad en la fuerza de trabajo entonces tenemos que asegurarnos que vamos a atraer a ambos hombres y mujeres pero nos vamos a enfocar en el aumentar el número de niñas que se entusiasmen con las matemáticas con la ingeniería con las ciencias con la tecnología muchas gracias gracias innovación con enfoque de género para la infraestructura sostenible lo que nos lleva otra vez al Caribe sabemos que hay desafíos importantes en los temas de infraestructura caribeña y nos encantaría que nos comentaras cómo podemos cerrar esa brecha que sabemos que es grande cuál es el rol del sector privado en la construcción de resiliencia climática si estamos viendo enorme innovación en el sector privado hemos visto sistemas de temprana alerta de empresarios hemos visto las diferencias en experiencias en ciclones en África de Malawi a Mozambique ambos devastados pero el nivel de destrucción en Malawi mucho más extremo por esa falta de alertas tempranas y por tanto es muy importante tener ese tipo de soluciones segundo estamos trabajando con una empresa llamada Partana que están diseñando las primeras comunidades negativas en carbono estamos trabajando para comenzar con las Bahamas pero estamos viendo otras comunidades tratando de conectar esas comunidades a otros países de la región pero debemos innovar para encontrar la salida con soluciones resilientes para la vivienda para al mismo tiempo protegernos de estos daños así que al reconstruir del huracán Dorian en Abaco y otros lugares cómo construimos con mayor resiliencia pero el reto ahí es que los países dicen cómo pagamos por esto y por qué debo pagar por esto así que ahí es donde necesitamos innovación del sector privado uniéndose a la filantropía para cerrar esa brecha para lograr ese financiamiento financiamiento mixto de punta a punta para implementar estas soluciones es importante recordar el término de comunidades carbono negativas para la facilitación de la construcción de infraestructura y abordar los riesgos y otro de los riesgos importantes que debemos abordar al pensar en la sostenibilidad de esta infraestructura me gustaría preguntárselos a Giselle Giselle ¿qué papel pueden desempeñar los gobiernos para promocionar esas soluciones de reducción de riesgos ahora en tecnologías emergentes ¿cuáles son esas barreras más importantes? ¿algunas de ellas son legales o no? ¿qué piensas? Muy bien bueno creo que es importante avanzar aquí en algunos elementos por lo pronto es acelerar algunos pilotos se hablaron de algunas barreras en grandes implementaciones sean sean a través de la naturaleza o a través de la tecnología los pilotos siempre ayudan ¿no? a poder entender el desafío que estamos buscando resolver implementar un pequeño piloto y a partir de eso después buscar extenderlo ¿no? hacia el país hacia la región ese es un punto importante creo que los gobiernos necesitan priorizar tener una agenda de transformación digital tener una agenda de implementación de nuevas tecnologías esto tiene que estar en el centro de las inversiones en el centro de la capacitación de las empresas en las universidades esa colaboración público privada junto con las universidades es muy importante y para eso ocurrir evidentemente se necesita entender cuál es de nuevo el papel de la tecnología en esas soluciones que estamos buscando resolver ¿no? no es simplemente tener una agenda digitalización pero es cómo a través de la tecnología resolvemos los grandes desafíos que tenemos como región sea desde el punto de vista social sea desde el punto de vista de infraestructura sea desde el punto de vista de competitividad ¿no? desde el punto de vista de cómo reducir los riesgos o de las barreras en realidad se habla mucho de las barreras legales ¿no? yo creo que ese es un aspecto pero al final del día como mencionaba cuando tenemos claro cuál es el problema que estamos buscando resolver y la solución las barreras legales dejan de tener un peso tan importante y se acaban encontrando soluciones sustentables ¿no? hacia eso por ejemplo en algunos casos se hablan de las barreras de importaciones ¿no? hemos visto casos aquí en la región en países con mayores desafíos o barreras para las importaciones donde por ejemplo hemos conseguido introducir proyectos de más de un millón de dispositivos móviles para la educación de pequeños ciudadanos ¿no? entonces en el momento de nuevo del papel de la tecnología en resolver los grandes desafíos esas barreras acaban reduciéndose y por último creo que es muy importante este tipo de diálogos ¿no? el diálogo tiene que continuar fomentándose de nuevo entre la academia entre los gobiernos y principalmente entre las empresas privadas y también entidades como el BID ¿no? que nos ayuda justamente a avanzar en las principales agendas para la región gracias hay que conocer la tecnología tenemos que contar con una agenda de digitalización y dialogar y ahora quiero dialogar con Bruno Bruno cuéntanos ¿qué está haciendo tu institución para mejorar la inclusión digital y si tienes buenos ejemplos de inclusión digital en Latinoamérica y el Caribe? Sí muchas gracias por cinco segundos las luces apagaron entonces pude ver un poco ustedes y me quedo tan contento de escuchar tan buenas ideas aquí es una cosa que realmente podemos ver que tenemos futuro la humanidad ¿no? entonces como tengo poquísimo tiempo yo voy a pasar una idea y un pequeño ejemplo que puede ser alguna cosa que ustedes puedan llevar para casa inclusión a través de conocimiento y capacitación en 2014 empezamos con un proyecto muy chiquito porque en 2016 si ustedes se recuerdan los Juegos Olímpicos serían en un país en desarrollo de nuestra región en 2016 Brasil recibió los Juegos Olímpicos y Paralímpicos entonces empezamos en 2014 con un proyecto muy chiquito de tres años para hacer eventos anuales y preparar un documento para presentar el inicio de los Juegos Paralímpicos que sería un proyecto que se llamaba Americas Acesible para personas con discapacidad ¿qué es esto? utilizar las TIC para incluir a las personas muy bien presentamos yo presenté el inicio del Juego de Olímpicos Paralímpicos en 2016 un documento de mejores prácticas como utilizar las TIC para la inclusión de las personas con discapacidad este año 2023 vamos a tener la décima edición que va a ser en Cuba en noviembre ¿por qué? porque esto colocar colocar las personas en conjunto discutir capacitar tener conocimiento esto sí va a traer la inclusión de todos cuando hablamos de inclusión no hablamos de inclusión de personas que tienen ya un tipo de acción en la sociedad hablamos de inclusión de personas que no tienen entonces esta es la pequeña historia de suceso después de 10 años que empezamos de una forma muy chiquita para decir que siempre siempre cuando tenemos amor cuando tenemos alguna cosa que se empieza las cosas van a funcionar bajo capacitación y conocimiento gracias Bruno gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy creo que ha sido fundamental los aportes que nuestros excelentes ponalistas nos han dado hoy es importante el rol de la infraestructura sostenible es importante la resiliencia es importante conocer los desafíos a los que nos enfrentamos y a través de la innovación de la colaboración y coaliciones inclusivas poder facilitar que esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos trazado al 2030 se cumplan estamos a la mitad del momento donde decidimos que lo íbamos a lograr creo que ha sido una buena reflexión lo que ha pasado lo que está pasando y lo que queremos que pase y por ello sobre todo para los que nos siguen en las redes sociales invito muy rápidamente 30 segundos a cada uno de nuestros panelistas que nos diga en una frase tuiteable 144 caracteres los tres elementos que consideran ustedes son fundamentales para una infraestructura sostenible y resiliente 30 segundos empezando por Ricardo ahora la infraestructura sostenible es aquella que integra los países genera inclusión y reduce desigualdad muy bien Marta los tres elementos son la colaboración pública-privada el apoyo de los gobiernos y la disponibilidad de capital de riesgo y de deuda cumpliste con tu 144 muy bien Paula adelante 20-30 es hoy no dentro de siete años hoy definimos los derroteros que nos permiten la sostenibilidad y la inclusión gracias Paula Blanca estamos trabajando en la región para dinamizar la entrada de startups y crear vínculos con los proveedores de servicios con el BID como aliado fundamental muy bien esta es la nueva versión 144 un poquito más ahí pero excelente mensaje queremos invitar ahora a Rachel necesitamos voluntad persistencia determinación e insistencia excelente Giselle por favor la implementación de nuevas tecnologías que sean de estándares abiertos interoperables que tengan como principio la ética y la seguridad digital ética y seguridad y cerramos con Bruno bien esto no pensé antes 144 no creo que siempre la inclusión es basada en pensar siempre en la persona si pensamos en la persona estamos en el camino correcto infraestructura sostenible y resiliente para las personas cerramos con eso muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas y no se vayan porque viene una siguiente sección que estará de lujo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.